Se cumple 10 años de la muerte de Muammar Gaddafi, uno de los dictadores más poderosos del mundo árabe, que terminó linchado por su propio pueblo en medio de una brutal guerra civil. Una de las primeras cosas que llaman la atención de Gaddafi es que hay cerca de 100 maneras de transliterar su nombre, lo cual ha generado siempre mucha confusión. Lo segundo que sorprende es cómo, siendo un oficial de solo 27 años, lideró un golpe de Estado que terminó con la monarquía en Libia en 1969. Gaddafi se proclamó líder de una revolución que fue adquiriendo un rumbo socialista, con la nacionalización de los recursos petroleros y de la banca. Poco a poco se fue acercando la Unión Soviética y empezó a financiar grupos insurgentes alrededor del mundo. Una suma de políticas erráticas y la creciente presión militar y económica por parte de Estados Unidos dejaron a Libia aislada. Luego de sufrir varios atentados frustrados, Gaddafi dejó el socialismo, impulsó un proceso de liberalización y finalmente se acercó a Occidente. Asustado por la invasión de Irak, que terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, decidió entregar todas las armas de destrucción masiva que tenía. Cuando estalló la primavera árabe a finales de 2010, Gaddafi era un dictador desgastado por la corrupción y por las extravagancias de su vida privada. Tras pasar varias semanas escapando, los rebeldes lo encontraron oculto en las tuberías del desagüe el 20 de octubre de 2011. Gaddafi murió sufriendo todo tipo de vejaciones. Diez años después, Libia sigue en una guerra civil interminable.